¿Cuál es el resultado de la primera parte? Una plantilla súper completa, con mucho nivel, a pesar de las cosas que están ocurriendo, pero bueno, yo confío en el equipo, confío en la afición que también va a estar todos los fines de semana animándonos y yo creo que lo podemos conseguir. Bueno, eso, ayer fue, nos contó la noticia, pero bueno, hoy lo hemos tenido aquí, que para nosotros es una alegría, es un jugador súper importante, que al final nos da mucho tanto ofensivamente como defensivamente y la verdad que contento de que haya jugado hoy. Sí, en principio sí, pero bueno, yo no hemos comentado más el tema, él nos había dicho una cosa, pero luego ha estado aquí, ha seguido entrenando con nosotros, ha competido como uno más y al final eso es lo que importa y es lo que le da valor como jugador y personal. Gracias. 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 Gracias.